Alba es por acá, vamos a hacer una canción, una viejita pero muy bonita Saludos a mi compa José Ruiz, el baterillista viejo más famoso Dice, tres vueltas, vámonos pues a pistear, dice Conmigo te das tres vueltas y te enredas más y más Las veces que me abandones, esa misma volverá Pensaste en cambiar de vida, y brindar lo que hay en ti Y mira no más que suerte, otra vez te tengo aquí Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Aunque se seque la mata, serás mía hasta que te muera ¡Ay no más viejo! Pensaste en cambiar de vida, y gozar de un nuevo amor Y mirando más que suerte, otra vez te tengo yo Somos dos ramas iguales Somos dos ramas iguales Y mirarás mía hasta que te muera ¡Ay no más viejo! 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 ¡Ay no más viejo!